¿Listo? ¿Qué tal amigos de Extremo Deportivo? Estamos en el podcast con Héctor Piti Altamirano. Uy, güey, es que ya no sé, es un gran jugador, muchos años, ahora como entrenador. ¿Cómo estás Piti? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Próximamente, en mi crecimiento como entrenador, mejor entrenador que jugador. ¿Mejor entrenador que jugador? Bueno, ahora sí que tienes un chingo de arsenal para decir, como un gran jugador, selección mexicana, jugaste cuántos años en Santos, pasaste por el equipo de casa, corre caminos, pasaste por... Sí, pero eso al final ya no cuenta. ¿Ya no cuenta? No, 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 ahorita lo que cuenta es lo que hagas como entrenador. ¿Cómo te ha ido en esta faceta? Muy bien, espectacular. Creo que mi camino lo trazamos bien. Lo sigo construyendo, sigo tratando de mejorar en muchos aspectos, pero yo soñaba con dirigir en primera edición, ya lo cumplí. Espero volver algún día y nada, nos seguimos preparando para la guerra, como yo le llamo a esto. ¿Qué es más difícil? Ser entrenador. ¿Ser entrenador? Sí, sí, sin duda. Meterte a las 28 cabezas de pelados, con egos, con vanidades y sus cosas, es complicado. Ahora sí, y te das cuenta cómo cuando eras un jugador, cómo eras de jugador tú. Sí, por eso cuando he tenido la oportunidad de saludar a los que fueron mis entrenadores, les digo, les ofrezco una disculpa. Era ya, con todo respeto, era un dolor de huevos para todos. ¿Sí, de plano? Sí, 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 mucho, mucho. ¿Por qué? Porque siempre he sido competitivo, siempre me ha gustado ganar, siempre me ha gustado, si no logras ganar, por lo menos dejar todo. Y eso siempre incomoda a mucha gente, que tú quieras ganar y que tú siempre quieras, no humillar a la gente, pero la exigencia no está para todos. Y yo siempre fui un tipo exigente, conmigo mismo y después con mis compañeros. Me imagino, y aparte es difícil, ¿no? También pasar o brincar esa línea ya de entrenador y pues darte cuenta de lo que hiciste como jugador y cómo tratar tú a los jugadores. Porque veo que has llevado muy bien los grupos. ¿Empezaste en Querétaro Premier, si no me equivoco? Sí, bueno, yo empecé en la Sub-17 de Querétaro y ahí empecé a hacer mi proceso, después pasé a la Segunda Premier, Cimarrones, Celaya, la Selección de Costa Rica, Gallos Primera División y ahora el Corre. ¿Qué es lo que más se te ha dificultado? Creo que, desafortunadamente, que la gente de pantalón largo entienda que esto es de proceso. Se oye trillado, pero no somos magos. Esto es proceso, trabajar. Y siempre les hago énfasis que si Jurgen Klopp no hubiese tenido la paciencia los dirigentes de Liverpool, de Liverpool se hubiera perdido de un equipo que ganó Champions, que ganó la Premier, el equipo que sigue construyendo. Entonces, es un proceso. Entiendo, porque acá comúnmente se te dice, bueno, es mi dinero, pon el tuyo. Sí, entiendo, pero creo que cuando tú confías en un entrenador de que puede llevarte a un buen puerto, esto es como una casa. Hay que dejar cimientos, hay que construir, hay que buscar. Yo no he visto a nadie construir una casa de la noche a la mañana. Es un proceso. Entiendo que el fútbol hoy es de resultados, pero cuando, te repito, cuando tú como directivo buscas a un entrenador, es porque crees que él tiene la solución de que te puede llevar a buen puerto tu proyecto. Ahora, bien dices, es de resultados. ¿Se le tiene poca paciencia al entrenador o se le tiene poca paciencia a los resultados que se van dando? Sí, no, no. Se le tiene poca paciencia al entrenador. Muy poca. Muy poca. Acá es de, bueno, no me funciona loquito. Porque en el lado de los directivos se tiene, o ellos creen que cambiando de entrenador el jugador va a cambiar de actitud. No, no, no. El jugador que es malo es malo con Pep Guardiola, con Mourinho, con Pitti y es lo mismo. ¿Qué puede cambiar la diferencia de la actitud? Yo soy muy de fijarme el primer día, cómo entrena cada uno. Porque cuando un entrenador nuevo llega, todos dan el máximo. Y ese es mi parámetro para mí, regularmente decirle al jugador, oye, ¿te acuerdas el primer día que llegué, cómo estabas? No, sí, pues así te quiero, porque a cómo estás no me sirves para nada. Yo soy un tipo muy frontal con el jugador, porque en los últimos años de mi carrera ya había los entrenadores que no era necesario que te dijeran la palabra, que no te dijeran. Yo entendía que ya iba yo de salida, podía aportar otras cosas, pero yo trato de hablar con el jugador y decirle, güey, no juegas por esto, y listo. Él entenderá que es así, yo tengo la obligación de mejorar a cada uno, trabajarlos, pero el fútbol es así. Sí, ¿cómo explicas el ego, o no se llama el ego, pero cómo explicas que los jugadores muchas veces, este, ah, no, este entrenador, o digo, tú fuiste jugador, ahora eres entrenador. ¿Cómo explicas la actitud del jugador en torno a un equipo? Porque muchas veces, me he dado cuenta, digo, a través de los años, que llegan a un equipo y ni siquiera quieren estar. Que es el único equipo que los acogió en ese momento, y en lugar de estar agradecidos, ser profesionales, muchas veces, ah, yo acabando esta temporada, este, me voy a ir. Yo regularmente soy de percibir eso, y siempre trato, si el jugador no quiere estar, yo no tengo por qué obligarlo. Yo siempre le digo, mira, no me estorbes, no me estorbes, no quieres estar, está bien, ven, entrena normal y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque hay un contrato. Porque tampoco entiendo que un jugador vaya a un equipo, entiendo la necesidad, que quizás está por necesidad, pero hoy en día hay una solución la más fácil de todos, que es vete a la talacha, ahí te van a dar tu dinerito, no tienes que entrenar. Si tienes calidad, te va a alcanzar y explota tu cuerpo hasta que te alcance. Pero hay que hacerle saber esas cosas. ¿Tú crees que el jugador, de cierta manera, se necesita educar? Sí, mucho, mucho. Yo, en mi etapa del Club Querétaro, yo empecé en la Sub-17, y cuando llego, vi mucho potencial en muchos jugadores, pero también vi lo otro que tenían, que eran vagos, que... Yo puse una regla. A mí, con el que no estudie, no juega. Ya te imaginarás la campaña que había para sacarme. Los papás, oye, pero si él, ¿qué le importa? Si es mi hijo. Digo, pues bueno, porque yo creo en mi... Yo viendo mi carrera, yo dije, creo yo que... Que si yo hubiera estudiado, creo que todo lo que yo viví lo hubiera manejado de una mejor manera. Creo que si yo hubiera estado preparado con una carrera, con una licenciatura, yo hubiera jugado dos mundiales, o tres mundiales. No los jugué precisamente por eso, porque no es que fuera yo desordenado, pero nunca... La gente te hace creer que eres el más importante, y regularmente te lo crees, pero no te das cuenta de todo lo que estás perdiendo. Yo hoy, por ejemplo, a mí me ha dolido mucho cuando mi hija, la más chica, porque ella fue la que menos me vio, me dice, oye, papá, escucho a mucha gente, te quieren, eres famoso, famoso de dónde, por qué, y me cuesta a ella poderle explicar, oye, pues no jugué a un mundial, que es un evento el más importante para un futbolista. Entonces, yo no le echo la culpa a los entrenadores, yo digo, yo dejé de hacer cosas que quizás... El jugador, si tuviéramos un poco de educación, seríamos más estables, porque creo que hoy ganas, un jugador gana bastante bien, y lo primero que hace es irse de fiesta, o comprar algo importante y no pensar en su futuro. A ver, dicen, tengo 23 años, sí, pero espérate, o sea, a lo mejor ese contrato, si tú no lo cuidas, lo vas a tener un año, dos años, y dejaste ir una oportunidad muy grande. Pero eso es también, creo que es formativo, ¿no? Sí. Me imagino que las instituciones, me queda claro que no todas lo hacen, o que no todas tienen incluso ni la posibilidad de hacerlo, pero es parte de la formación. Yo creo que algunos clubes en el fútbol mexicano sí tienen esa capacidad de poderlo hacer, y también debería estar incluido, de alguna manera, ¿no? No, no, claro. O sea, hoy creo que los ejemplos es un Pachuca, un Santos, ellos tienen jugadores integrales, por eso en categorías menores siempre tienen buenos resultados, y regularmente tienen muchos jugadores de su cantera en el primer equipo. ¿Por qué? Porque ese modelo de trabajo se está haciendo hoy, Estados Unidos lo está copiando, se estaba copiando de Europa. Entonces, creo que va a llegar un momento donde todos, tanto directivos, jugadores, encuentren esa sinergia para poder decir, este es el camino, y no solamente pensar en el presente, porque esta carrera se te va de la noche a la mañana. Pero, adentrándonos un poquito en esto de la educación, es como la mayoría de los futbolistas, cuando terminan, si no saben hacer otro, ¿qué más saben hacer? Muchas veces dicen, no, es que son los burros, ni siquiera escuela. Ok, tanto tiempo se la pasaron entrenando, tanto tiempo fue el fútbol, que no recibieron educación, ni siquiera educación financiera, por decirlo así, y para manejar ellos sus finanzas, porque llega un momento en que, digo, hay cantidades exorbitantes también de lo que gana un futbolista, y luego al final los ves y pareciera que no tiene nada. Es que eso es precisamente lo que tenemos que llegar, o hacerle entender al jugador, que en esta profesión a los 35 ya eres viejo, a los 35, todo el mundo ya que se retire, pinche viejo, y la vida para nosotros, después de los 35, ¿qué hay que hacer? O sea, todos decimos, bueno, voy a tener el curso de entrenador. Estamos en un país donde las oportunidades son pocas. A lo mejor si tú hiciste una buena carrera y estás bien preparado, a lo mejor, no es que seas entrenador, pero a lo mejor puedes tener una academia. ¿Pero qué implica la academia? Pues saber de marketing, saber de negocios, saber de estructuras, saber cómo cuidar, cómo atraer, cómo darle eso que otras escuelas tienen y tú no lo tienes, porque muchos pensamos que con el nombre nos va a alcanzar. Sí, sí, probablemente puede ser el primer año, pero después esos niños ya necesitan otra cosa, y tú necesitas saber hasta de psicología, de alimentación. ¿Por qué? Porque si no, hay gente que está preparada y te saca del mercado. En tu caso, ¿qué hubiera pasado con el Pitti si no hubiera sido entrenador? Mira, yo tenía, yo siempre lo digo y lo tengo que reconocer, yo me gané la lotería con la mujer que me tocó, porque ella fue la que administró el dinero, ella fue la que se encargó de cosas, de poner negocios, de tener algunas cosas. Yo tenía la intención de no volver al fútbol, la verdad que yo me veía todas las mañanas rascándome la panza y comiendo todo el día, pero hay situaciones que la vida te pone, y como tú bien dices, lo único que yo aprendí durante toda mi vida es el fútbol. Y yo cuando me decido hacer el curso de entrenador, yo lo hago porque en mis últimos años yo ya fui más el gestor de vestidor, el que yo tranquilizaba, que los entrenadores me decían, oye Pitti, manejas bien el grupo, te llevas bien con ellos, güey, tranquiliza este, habla con el otro. Entonces yo dije, creo que puedo tener una oportunidad. Obviamente, jamás pensé que por haber jugado no tenía que prepararme. No, yo me he preparado y me sigo preparando, me meto a cursos. Creo que he gastado más dinero ahora en mi preparación, en mi educación, que antes de futbolista, en mi imagen, porque antes hasta yo me pintaba el pelo. Pero hoy creo que... Todavía no. No, ese ya es el agua de Jereta lo que me hizo daño. Pero hoy esa necesidad del fútbol, porque la gente que jugó mucho tiempo, cuando se retira... Nosotros tenemos una bestia competitiva, más lenta, más dormida, pero quiere competir porque siempre ha estado ahí. Y hay mucha gente... Hoy, antes no se tenía esa posibilidad de los medios. Hoy yo veo a muchos exjugadores que tienen esa oportunidad, que para mí también es injusto, porque hay gente preparada para el periodismo y no le dan esa apertura. Entiendo lo otro que se vende, pero también esa gente se tiene que preparar. Yo veo a muchos compañeros y de repente señalar y apuntar y yo digo, oye, qué mala onda, tú jugaste. Oye, pero entonces yo te tengo que criticar como futbolista, como periodista. Periodista no eres. Entonces, creo que cada cosa te demanda. Hoy creo que el jugador que se va retirando tiene una buena oportunidad en los medios, porque es lo que hoy está vendiendo. Pero incluso así, digo, sí hay muchos jugadores que se están dedicando a los medios, pero incluso así, yo creo que las oportunidades también son pocas. Digo, a lo mejor eres un gran jugador y por ende te va a tomar, no sé, alguna televisora importante o algún medio importante, pero no es lo mismo redactar, no es lo mismo estar a cuadro y también tienes que aprenderlo. A eso voy. Después del fútbol, muchas veces el futbolista no tiene esas opciones. Incluso siendo futbolista, yo creo que no sabe ni manejar sus redes sociales. Yo he visto futbolistas que cometen cada error y por error me refiero a cuestiones que los van a meter en dimes y diretes ante la afición o la misma prensa que los cuestiona que no saben manejarse en redes, ¿no? Sí, digo, es por lo mismo. O sea, todo pasa por algo. Yo en ese caso, yo por ejemplo... ¿Tú les prohíbes algo en redes sociales? No, 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 no. ¿Tienen la libertad de hacerlo? Me vale cacahuasca lo que haga. Simplemente siempre les digo, hay que tener cuidado lo que ponemos. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que está esperando que te equivoques. Yo regularmente, mucha gente me dice, no, tú no manejas tu tuite porque eres bien agradable, saludas, la chica. Pero, pues, hay mucha gente que me dice, no, si es este güey, los futbolistas son burros, tienen un chingo de faltas de ortografía. Y yo les digo, sí, soy yo, tengo faltas de ortografía. Sí, sí las tengo. Pues tampoco te voy a decir que no, porque a mí me gusta tener esa cercanía. No me engancho porque... Pues, creo que no vale la pena. O sea, yo siempre he dicho que la gente que me quiera decir algo, no pelear, porque tampoco soy de pelear, pero si me toca, tampoco le reúno. Pero a mí me gusta el diálogo. Si alguien llega con educación a decir, oye, Piti, creemos que está faltando esto. Ah, mira, qué chingón. O sea, sí, yo le doy mis argumentos, ya estaré en él si me cree o no. Pero eso de engancharme, decir, no, 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 yo soy muy respetuoso con eso y a los jugadores jamás, tampoco les he prohibido, simplemente les doy consejos. ¿Qué redes manejas tú? Twitter. Twitter, Instagram. Ahí estoy echando el chisme porque publico poco, publico más en el Instagram. Alguna foto ahí que si me encontré a alguien o si estoy haciendo... También promocionar un poco nuestro trabajo, lo que hacemos, los cursos que tomamos. Cuando voy a ver a algún compañero del fútbol o lo subo, algunos regalos presentes que me hacen, lo subimos con mucho gusto. Si no es el fútbol, ¿qué hubieras querido hacer? ¿O qué te hubiera gustado hacer? ¿Sabes qué? Me gusta mucho la cocina. De hecho, tengo esa cuenta pendiente. Quiero meterme a un curso de chef. Me gusta mucho cocinar. Soy un tipo que le gusta cocinar. Cocino para la chillada, pero me gusta. Pero eres de los que, no sé, prende asador, caramba. Sí, sí, sí. No, no, y me meto en la cocina. Tu asalto. Y hago arroz, una pastita. Por ejemplo, estuve 11 meses en Costa Rica. Yo iba a la despensa. Me hacía mi pescado, mi pollo, mi espagueti, mi ensaladita de verduras. Todo, no tengo problema. Dicen que si sabes hacer arroz y no se te bate, ya. No, no, yo a mí se me bate. ¿Sí? Pero me queda rico, no sé por qué. Caldoso, pero me queda rico. Entonces, ¿te hubiera gustado a lo mejor estar en algo de la gastronomía mexicana o no sé? Sí, mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho. Qué bien. La, la... Hay una... Bueno, lo vimos en Club de Cuervos. Y te lo pregunto porque ya estuviste en Liga MX, dirigiendo a Querétaro. ¿Qué opinas de la Liga de Expansión? Mira, para mí es una buena idea. Buena idea. Pero va a ser mejor con el ascenso. Cuando pongan ascenso y ascenso. ¿Pero qué es una buena idea? ¿La Liga como desarrollo como tal? ¿Lo que era la base de la Liga? Sí, lo que pasa es que hoy tú ves a muchos jugadores jóvenes que están saliendo. Yo, por ejemplo, hoy estoy encantado con la calidad que hay de jugadores jóvenes en el correcaminos. O sea, tiene una calidad para estar. Hay que mejorarlo, sí. Hay que trabajar, sí. Pero a mí me da gusto ver cada vez que un joven va a Primera División. Es una buena señal. También en qué es bueno en que hoy los equipos están económicamente bien. No hay atrasos, la federación les ayuda. Y eso, quieras o no, te genera una estabilidad. En todo sentido, ¿eh? Digo, porque ya después también el poner ciertos candados para que no los equipos tengan a 23 jugadores mayores. Que existan 3 jugadores menores que tienen que jugar siempre. Eso te permite que esos jugadores sigan creciendo, sigan mejorando. Y que en ese error acierto ellos vayan generando confianza. Para cuando venga un equipo de Primera vayan y se vean más maduros. Porque es algo bueno. Insisto, lo único malo que yo veo es quitarle la posibilidad a los equipos de poder ascender. Porque eso tendría que ser algo normal, como sucede en todos los países, en todas las ligas del mundo. El día que eso vuelva y realmente se diga, a mí me importa si tienes 2.000, 3.000, 4.000 tu estadio. Si tú cumples con estos requisitos para todos, bienvenido. Bueno, tocando el tema de los requisitos, ahora que la federación saca, bueno, la liga saca los requisitos. Hablan mucho de criterio, de criterio económico, criterio de infraestructura. Pero no sientan bases. Eso es algo que la afición se queja. Los mismos periodistas nos quejamos donde dicen, es que, dice infraestructura. Ok, infraestructura, estadio. Dos vestidores, dos baños para acá. Cuatro vestidores. Sí, pero lo que voy es, ¿cómo estableces ese criterio? Yo lo mencioné en alguna ocasión, decía, bueno, no puedes comparar el Estadio Azteca con el Estadio Marte R. Gómez, o el Estadio de Santos, que es nuevo, o el Estadio de Tepatitlán, o el Estadio de Irapuato. O sea, y no les permiten el ascenso, solamente por cuestiones pareciera que son económicas. Claro. ¿Es lo más importante, entonces? Pues, justo todos estamos igual. Yo, en otras pláticas que he tenido siempre he dicho, sería bueno que hoy se diga, es por esto, y listo. Y así ya todos nos quitamos esas telarañas de la cabeza y decir, bueno, pues mi equipo no va a ascender por esto. Pero, como sucede en España, tú ves, la Copa va al Real Madrid a jugar a un estadio de 5.000 personas y no pasa absolutamente nada. Entonces, creo que tendríamos que esclarecer esa regla, porque es criterio. Bueno, ¿criterio de quién? De tuyo, o el mío, o de alguien que está enojado, o de quién, dime. Pero yo necesito saber qué criterios él tiene, porque después ves a otros equipos y dices, oye, pues yo no estoy tan alejado, pero él sí y yo no. ¿Cómo? O sea, sería más fácil decir, a ver, tú no por esto, ya, listo. La gente dice, bueno, pues me conformo con esto, a lo mejor me le voy a otro equipo. Pero, digo, ojalá que pronto se pueda tener esa claridad y tendría que ser el que se lo gane en la cancha, que suba, que suba. Creo yo que sería bueno que se diga, el tema económico, tú no debes de tener adeudo ni con la federación ni con tus jugadores, con nada. Si tú me cumples con eso, pues adelante, bienvenido. Eso pareciera muchas veces justificación, incluso pasa con la multipropiedad, ¿no? Hay equipos que, digo, hay grupos que tienen dos o tres equipos y ya no les permiten. ¿Es justificable eso? Digo que un grupo, digo, no tiene nada de malo que un grupo sea, yo creo que tenga la posibilidad, pero divide los grupos o no sé cómo, no sé cómo llamarlo, cómo hacerlo para decir, ok, se justifica que Grupo Orley, por ejemplo, tenga Santos, Atlas y la Jaiba Brava y ahora ya no le permites a la Jaiba Brava. Tú como aficionado a la Jaiba, ¿cómo vas a ir al estadio y decir, pueden quedar campeones y no van a subir? Sí, sí, me parece que la idea es buena de rescatar esos equipos y darles una estabilidad y un poco de arraigo, pero creo que esa gente se va en automático cuando le dicen, no, bueno, la Jaiba no puede ascender. Entonces, creo que sería buena idea dejar pocos equipos a los dueños si ellos tienen la capacidad, pero no quitarle lo otro a la afición que dice, bueno, fuimos campeones, pero seguimos en el mismo lugar. O sea, no, y regresando al tema de la Liga de Expansión, ¿cuántas aficiones? Yo creo que hay muchos equipos que tienen un alto, no sé, alto nivel de afición, ya sea Celaya, por ejemplo, que estuvo en primera edición, incluso ahí jugó el que yo considero el mejor futbolista de México de todos los tiempos, Hugo Sánchez, ahí estuvo Emilio Botragueño, o sea, hay aficiones, Irapuato, que de segunda no le permitieron ni siquiera jugar en Liga de Expansión. Bueno, entonces, yo creo que esa parte sí es mucho el criterio, ¿no? Sí, sin duda. Digo, se presta para eso. No conozco mucho el contexto, pero te quedas como todos. Oye, pues es por encimita, o si tú me quieres y yo te quiero, sí, si no me quieres y me hiciste caras, pues tú no. Entonces, ojalá que pronto podamos esclarecer todos y que cada aficionado, cada equipo de cada ciudad, diga, bueno, yo no participo, pues ¿para qué? Entonces la gente se te va a alejar. ¿En qué, en tus tiempos, ahora sí que me dicen, en tus tiempos de jugador, ¿qué equipos estaban en primera edición que no están y que te gustaría que volvieran? Celaya, Veracruz, me parece que es una plaza buena, me tocó ir a Pato de primera edición, entonces también me tocó la Piedad. Atlante. Atlante. Son equipos que me tocaron y me parece que son buenas plazas. Son, yo creo que son de los importantes, incluso por ahí mucha gente decía, no, es que Correcaminos, en el equipo que actualmente diriges, solamente se acuerdan de aquella época dorada de Correcaminos en primera edición. Digo, también tuvo época dorada en el ascenso MX, pero sin embargo así existen muchos, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Digo, me parece que hay varios equipos que podrían estar y competir de una buena manera, entre ellos el corre, o sea, hoy se está tratando de cambiar ciertas cosas, se están tratando de reestructurar y me parece correcto, ojalá que se le pueda tener esa apertura para esas plazas que sin duda tienen muy buena función. Ya hablando de Correcaminos, ¿cómo te va? ¿Cómo te recibió la gente? Digo, sé que te quieren, te aprecian en Ciudad Victoria y en Tamaulipas, pero ¿cómo te has sentido? No, como en casa, la verdad que me he sentido muy contento, la gente me ha tratado bastante bien, no entiendo por qué, pero bueno, eso a mí me deja muy tranquilo y me genera más responsabilidad de querer hacer bien las cosas, de trabajar todos los días, porque a cada lado que voy siempre se me acerca una persona, un aficionado del equipo, y están contentos y confiados en que podemos hacer buenas cosas. Yo siempre trato de, no de prometerles, porque no soy de prometer, a mí lo único que está en mis manos es trabajar, 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 me encanta trabajar, me encanta trabajar con el equipo, y ojalá que los resultados empiecen a venirnos, porque creo que tengo esa misión de poder corresponder a ese cariño. Me dolería mucho, digo, sé que esto a lo mejor el día de mañana si las cosas se ponen mal, las puteadas vendrán y el día de mañana me iré y la gente se le calmará y volverá ese cariño, porque así sucede, me pasó con la gente de Querétaro y tenemos otra vez, digo, no es que quisiera algo más, me han tratado espectacular, pero pasa, pero ojalá yo voy a trabajar fuerte para que el equipo nos represente como hay que representarse, me tocó jugar aquí, desde el día uno a mí me hicieron saber, me acuerdo perfecto que ahí en el estadio se pararon varios y a mostrar las exigencias que aquí había y yo las tengo muy claras, entonces estamos trabajando, tratando de inculcarle eso al equipo para que se sientan bien representados. Ahorita que dijiste, no sé por qué, ¿crees que haya marcado un precedente aquel gol de tiro libre que le hiciste a la Jeva Brava con Correcaminos? Digo, porque realmente jugaste un año en Correcaminos. Sí, yo espero que no, yo espero que haya sido, porque a pesar de que no logramos ser campeones y yo haya dejado algo, no sé, con la afición dentro de la cancha y que no haya sido solamente por ese gol y si es por ese gol, pues bueno, bendita pata derecha que me dio la posibilidad de ganarme el cariño de una afición exigente. Marcaste, ese creo que, no sé si lo consideras tú, para muchos fue, ha sido uno de tus mejores goles en tu carrera. Sí, sí, está en mi... ¿Sí lo consideras también tú? Sí, está en mi top ten. ¿Está en tu top ten de goles? Sí, sin duda. ¿Qué otro gol recuerdas? El de River Plate, ese me gusta por el contexto, hay otro que metí en los Juegos Panamericanos en la final, de volea, hay varios por ahí, hay varios por ahí, creo que tengo como sesenta y tantos goles, setenta y tantos, pero los que siempre se me vienen a la memoria son esos. Y mira que también aquí metí dos goles olímpicos. Bueno, está registrado uno, el primero que estaba como gol olímpico es el tuyo, y si tuvieras, digo, te voy a pedir algo muy difícil, pero recordar ese gol, ¿qué pensaste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué dijiste? Aquí lo voy a pegar, no sé, chingue su madre el portero, va por ahí. Yo había visto, porque antes a mí me gustaba ver el desempeño de los arqueros, y yo sabía que a él se le dificultaban mucho las pelotas que le podían bajar muy rápido, medía mal, salía mal, entonces yo dije, de aquí soy, lo voy a intentar, era una distancia muy lejana, pero yo sabía que a lo mejor me iba a favorecer la pelota que bajara muy rápido, entonces intenté pegarle con la parte del empeine para que subiera y bajara inmediatamente, y afortunadamente salió, digo, agarraba 10 pelotas más y no volvía a meter ninguna de esas. En aquel tiempo me acuerdo mucho que el delantero era Pedro Solís, y decía, fue chiripada, si lo vuelvo a intentar no le sale. No, hay una anécdota muy, 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 muy pelada ese día, después la contaré, pero no me gusta decir que ese día es. Tú, suéltala, hombre, aquí estamos para eso. Estábamos, a la hora del partido, estaba el Rambo Sosa, Pedro Solís, cuando ve que yo pongo la pelota, Pedro Solís, en pleno partido, me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues patear, güey, tú no le metes bola al arcoiris, caro. No, no, no. Y el Rambo le dice, no, ya, Pedro, cállate. Y Pedro se voltea y dice, no, mames, si la metes de ahí, te la chupo. Digo, no me dejé, pero el macho tenía las intenciones de hacerlo. Ya sabemos qué hizo el macho, ya sabemos. No, 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 no. No era mi tipo el macho. Un saludo al buen macho. Macho, pues, Solís. Y sí te la cumplió, ¿no? No, 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 era muy feo. Es muy feo el macho. Sigue siendo, sigue siendo. No, no se arregla ese cabrón. Oye, y dentro de tu carrera ahora como DT, ¿cuáles son las aspiraciones? ¿Cuál es el tope? O sea, siempre me imagino que, como todo futbolista, dice, no, jugar en Europa. Bueno, ¿cuál es la aspiración? No, 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 ese. A mí me encantaría poder dirigir en Europa. Sé que acabo de empezar. También sé que mi carrera como entrenadora es corta. Pero me gustaría en un futuro. Pero yo hoy le estoy apuntando a ser campeón. Yo quiero ser campeón. O sea, si me toca, ya fui campeón en segunda división. Si me toca ser en expansión, después querré ser campeón en primera división. Digo, no me gusta hablar mucho porque luego te sacan los memes. Pero yo es prepararme. Como yo digo, yo necesito que mi carrera, irla construyendo, que sea creíble, tomar buenas decisiones. Si en un futuro me da para ir, bienvenido. O si no, quiero trabajar. A mí me encanta estar en la cancha. Yo, si tengo que dirigir mañana en segunda división, voy a ir porque me encanta trabajar. Lo único es eso. Si algún día me toca poder dirigir, me gustaría dirigir fuera de México. Muchos técnicos, ya cuando suben a Liga MX, como que no quieren volver. Y tú dices que es una corta carrera. Para mi gusto ya tienes bagaje porque ya estuviste Liga Expansión, subiste a Liga MX, regresas ahora a Liga Expansión. ¿Cómo es esto? Es que yo tengo muy claro y muy trazada mi carrera. Yo, mi forma de ver, me fue bastante bien en Querétaro. Hoy la gente podría decir, váyate a correr en la jornada 5 por no ganar. Bueno, nadie dice que me tocó América, San Luis, Pumas, Tigres y Pachuca. 5 de los fuertes. Esa es la realidad. Pero nadie se acuerda que un torneo antes libramos el descenso, los dejamos en el lugar 12, debutaron 8 jugadores. Entramos al repechaje. Sí, que nos elimina Santos. Sí, sí, está bien. Porque regularmente somos de contar lo malo. No, está bien, listo. Yo siento que hicimos un buen trabajo. Con las posibilidades, con lo que teníamos que hacer, se hizo. Pero yo he tenido claro que mi etapa como entrenador está en construcción. Y yo hoy, ¿con qué derecho yo hoy le podría decir a un equipo de expansión? No, no, no voy. La gente me tendría que decir, ¿por qué? No, no. Porque, ¿qué quería yo para venir a expansión? Un proyecto. Un proyecto que yo sintiera que podía crecer, que pudiéramos crecer ambos. Un proyecto que estuviera en construcción y no quedarse solamente en el competir. Eso yo lo tenía claro antes de que me hablaran de aquí. Me habían hablado tres equipos de expansión. Pero no sentía yo que fuera de la mano lo que yo quería para mi proyecto. Entonces, sentimos que era una buena oportunidad. Además, una ciudad donde tengo grandes amigos, conocidos. Me tocó jugar, viví bien. Este, hubo, no fue fácil porque también había condiciones que había que mejorar en todo sentido. Y no me refiero al tema económico porque eso para mí hoy está en segundo plano. Pero sí había condiciones que yo necesitaba tener para poder venir. Y afortunadamente se dio. En cinco minutos arreglamos todo. El jugador, normalmente, cuando juega Liga MX o ya jugó incluso ascenso. Ahora con los recortes que hubo de presupuesto y que le estaban pagando más. La mayoría prefirieron, o conozco muchos jugadores que prefirieron irse a la talacha. En la talacha, como hace rato lo mencionaste, no entrenas. Si tienes talento te va a alcanzar. O sea, este, pero hay mucho talento todavía en la talacha. Y creo que Estados Unidos ha sido un lugar donde eso ha funcionado mucho. ¿Qué opinión tienes? Porque en algún momento, digo, como jugador también no sabías qué ibas a hacer y a lo mejor... No, no, yo fui también, cuando yo me retiro a los 35 años, yo terminé yendo a la talacha. O sea, pero yo iba porque yo quería competir. Porque creía que tenía esa necesidad. No era tanto económico. Ojo, tampoco en nuestra época tampoco se pagaba lo que hoy se paga. Hay que dejarlo claro. Sí. Pero yo siempre digo, dinero jamás te va a sobrar. O sea, siempre es bienvenido. O sea, sea poco, sea mucho. Digo, hoy ya no voy a jugar. Me encanta jugar, pero ya no voy. Voy a los partidos de exhibición. Pero esa gente que está yendo simplemente te termina dando la razón de que en su momento no fueron responsables. Y no tuvieron un compromiso real con su equipo. Yo tengo claro que hay que tener un compromiso para estar. Yo, mi speech o mis primeras palabras, cuando llegué al jugador le digo, a ver, ustedes van a entrenar más de lo que van a jugar. Tú decides cómo te la quieres pasar, güey. Bien o mal, güey. Pero siempre entrena, porque a ti te contrataron para entrenar. Yo no sé si Messi y Cristiano Ronaldo tengan contrato para jugar siempre, que son los únicos. Digo, los demás hay que entrenar todos los días, hay que trabajar y hay que tener ese compromiso. Y hoy hay pocos jugadores que no ven minutos y que se la pasen bien. Hay pocos, ¿eh? Y que estén y que estén y que estén. Y regularmente esa gente siempre los quieres tener en tu vestidor. Porque a los otros, a los que te hacen caras, ay, no me he metido, me abandono. Y yo les digo, desafortunadamente se toparon al tipo que jamás se ha rendido para nada. Entonces, si tú te rindes conmigo, te voy a joder y te voy a joder y te voy a hacer la vida imposible. En el buen sentido, no la vida. Te voy a hacer los entrenamientos difíciles, porque tu obligación es entrenar siempre bien conmigo. Si no entrenas bien, vas a seguir entrenando a mi ritmo, porque no hay manera que yo te deje. Ya después, si en junio tú dices, me voy, va, que te vaya bien. Entonces, vete a otro lugar donde te consientan, porque aquí te trajeron para entrenar, no para jugar. ¿Y los jugadores que en pretemporada se van a talachar? No, 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 conmigo. ¿O previo, ah? No, conmigo están fuera. ¿Cómo, hombre? Sí, sí, no, no, no hay manera. ¿Copa Morelos? No, 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 no hay manera. ¿Buenas anécdotas? Sí, muy buenas, muy buenas. Yo fui parte de eso, fui. ¿Por eso lo entiendes mejor ahora? Es que te repito, quizás hoy... Platica la anécdota, porque así te conocí. No, yo me fui a jugar, porque a mí me invitaron y yo pedí permiso. Y me dijeron, sí, sí, no hay problema. Entonces, yo voy. Y fue un Inter donde yo no sabía si me iba a quedar o no. Esa es la realidad. O sea, a mí me dijeron, no sabemos si te vas a quedar. Cuando a mí me dicen, no sabemos si te vas a quedar, pues yo daba por entendido que el compromiso ya no estaba al 100. Yo dije, bueno, no veo mal, voy a ir, me van a pagar en dólares. Esa es mi etapa de descanso, porque ni siquiera estábamos entrenando. Por ahí dijeron, ah, tú, cada vez dijiste que ya era en el torneo. Y yo, es cierto, no fui. Fue cuando terminó. Fue previo a la pretemporada. Sí, pero... No estabas, me queda claro. No estaba. Y porque a mí me dijeron, no sabemos si te vas a quedar. Eso me dijo Armando. Para la gente que no sepa, voy a platicar esta historia. Yo empecé a leer los medios y leo que en la Copa Morelos llega la final. Un equipo, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que hablaban muy bien de Pedro Solís, el macho Solís y de Héctor Pitti Altamirano, que iban a estar en la final. Y entonces yo me dediqué a darle seguimiento a la nota. Y veo que en la final Pedro Solís mete un gol y tú metes el otro. Son dos gols, ganan dos a uno, por cierto. Quedamos campeones. Quedan campeones de la Copa Morelos. Entonces yo hago la publicación en el medio que trabajaba en ese entonces y hago la publicación. Correcaminos campeón en la Copa Morelos y sale un gol de Pedro Solís de cabeza, por cierto. Y un tiro libre de Pitti Altamirano. Y yo recuerdo porque en ese entonces el presidente era Armando Arce y me manda a llamar y me dice Oye cabrón, ¿por qué publicaste eso? Este, ya ni las chingas, que son jugadores que están en pretemporada. A ver güey. ¿Por qué me dices a mí? O sea, yo qué pedo. No, pero esa. ¿Yo qué chingados? Esa fue, o sea, nosotros terminé el torneo y había salido ya Joaquín. Y ellos me dicen, no sabemos si vas a continuar. Eres libre de ver con quién te vas a arreglar. Yo después vengo porque a mí me quedaban 15 días de contrato que me pagaran. O ya me habían pagado. A mí me hacen venir para decirme sí o no. Yo vine, mis cosas estaban acá. Al final tenía que venir o para llevármelas o para quedarme. Entonces cuando a mí me dicen, oye, ah bueno, está bien. Después cuando me ofrecen, ¿cuánto me van a pagar? Pues yo dije, ¿por qué no desprecio? Aquí me quedo. Aquí me quedo, sí. No, pero vine. No, no. Y cuando a mí me dicen, yo la verdad que ni me incomodó ni nada. Porque todo el mundo dice, ah, este cabrón y su manía. Digo, güey, tú si estamos en un medio donde hay cosas que a mucha gente les parece mal. Y pues no saben el contexto. O sea, la gente nunca supo que yo ya había terminado el contrato. Que a mí me dijeron que era muy probable que no iba a seguir. Entonces, sí, porque incluso, digo, la nota era la crónica del juego. Yo la había retomado de un medio de Morelos. Este... Al que sí le molestó, tengo entendido, fue a Pedro en aquel tiempo. Y vaya que nos hicimos muy amigos después de eso porque estaba yo en el entrenamiento dándole cobertura al equipo. Y empieza, pinches periodistas, culos. Y pinches periodistas. Pero lo gritaba en el campo. Entonces, cuando se acaba el entrenamiento, nos permitían acercarnos a la orilla ahí para entrevistar. Y yo llego y le digo, a ver, pues muchas felicidades, Pedro. Quedaste campeón con el Piti en la Copa Morelos. Y Pedro tenía la manía de que cuando no quería hablar, te hablaba así. Como que bajaba la voz y no te volteaba a ver. Pero además pusiste que nos habían pagado tres mil pesos. Y fue en dólares. Me llevé como ocho mil dólares. No chingues. A decir el chisme completo. Sí, no chingues. Bueno, yo cuando termino esa entrevista con Pedro Solís, que no dijo ni madre. Ya pago la grabadora. En aquel tiempo no traíamos los equipos que ahora. Y me dice, no seas cagón. ¿Por qué publicas eso, güey? Pinche Armando me puso una multa económica. Puro pedo. Y me dice, no, güey. La verdad es que yo pedí permiso. Ya, mira, no, no la creímos. Y ya después nos hicimos buenos compas hasta la fecha. No, no, pero hoy, volviendo a ese tema. Hoy el jugador de fútbol ha encontrado la manera de librarse del compromiso. Porque hay jugadores que están en los equipos y les pagan poco. No les gusta entrenar. La gente que se va a la talacha teniendo equipo, te manifiesta poco compromiso. Poco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú le debes un respeto a un equipo que te está pagando. Poco, mucho te está pagando. Pero hoy en Estados Unidos se agarró de moda. Tú te encuentras a todos los de la Liga Premier, Segunda División, muchos de Expansión. Y te lo digo porque fui, yo fui con un amigo también ahí que me invitó, fui a dirigir unos cuantos partidos, unos cuantos torneos. Y hay jugadores que en el fin de semana les pagan dos mil dólares y a media semana ganan quinientos dólares. Y van a decir, pues dices, oye, uno de ellos, la chivita que es chiva, la chiva rosas que es mi cuate. Con Real España, juega. Está. Y les va bastante bien. Porque el patrón los contrata, en la semana trabajan con él y luego van a jugar. Y te fuiste corto, porque me ha tocado ver, digo, yo he ido a darle cobertura a la Copa Mariachi, por ejemplo. La Copa Mariachi, Orison, tiene una nómina que ya quisiera correr caminos, pagar eso el fin de semana. Sí, digo, o sea. Un saludo al buen Luis Paredes, que por cierto, han ganado la mayoría de las veces que me ha tocado estar allá. Y siempre han ganado con equipos que han tenido jugadores de Liga de Expansión y Liga MX. Sí, no, no, le están invirtiendo. Digo, hoy se puso de moda. Y a mí lo personal me da gusto, más porque esos chavos van allá y salen adelante. No comparto con los que están en equipos de expansión. Me tocó ver muchísimos por allá. Digo, cada quien. Pero yo en este momento, si yo hoy veo a alguien de correr caminos, para mí está afuera. Eso fue lo que pasó con un jugador del Atlético Morelia. Creo que pidió permiso el fin de semana para una jornada. Se fue, lo vieron y lo notificaron. Sí, ves que me parece que es, digo, yo entiendo al jugador, o sea, quiere tener un ingreso extra, pero no cuando tienes un contrato. O sea, me parece que es ilógico. Digo, por más que a donde vas, vas a ganar mucho más, pero a la postre pierdes. Y ellos saben que si se enteran, están fuera y ellos dicen, bueno, pues ya estoy acá, ya me quedo acá, me quedo seis meses. Y en seis meses se meten más, lo triple de lo que van a ganar aquí en expansión esos seis meses. Pues sí. Oye, Pity, me digo, debutas en el 97, tu debut como técnico en el 2016. O sea, nunca has tenido realmente un espacio para estar, no sé, tranquilo. No sé cuántos meses pudiste haber durado sin estar sin equipo, ya sea como jugador o ya sea como técnico. Pero, ¿cómo es el Pity Altamirano en su casa? Mira, justo ahora, como bien dices, después de que me retiro, no he parado, no he parado, no he parado a entrenar, entrenar, no he parado. Gracias a Dios que me ha dado la posibilidad de tener trabajo. Ahora que salí despedido de Querétaro, fue de agosto, ahora febrero. Han sido los días más felices de mi vida porque me la paso en mi casa. Agarré el vicio de correr, me gusta correr, ahora resulta que corro, antes no corría ni... ¿Ya hiciste maratón? No lo quiero hacer porque ya me esclavarme mucho. Yo mi lema es, y lo que me controlo es, yo corro para empatar lo que me trago porque me encanta tragar, me encanta la coca. Yo debería hacer eso. Siempre me, todo me dice, no, pero puedes ganar. Le digo, no quiero ganar, solo quiero empatar a la comida, no me interesa lo demás. Entonces, agarré el gustito de correr, estar con mi familia, llevar a mis hijas a la universidad, aunque ya están grandes. Poder salir con mi esposa a cenar, poder ir a ver a mi hijo que juega, o irme con mi hijo a tomar un par de cervezas. Ha sido algo, y te soy sincero, si esto se hubiera postergado hasta mayo, me cambio de bando. No, 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 me cambio de bando de la cancha a ser directivo, porque también tengo, he estudiado, estoy haciendo un de gestión deportiva, porque me gusta también lo otro. Sé que me moriría de tristeza porque en cuanto llego a una cancha me transformo, me gusta mucho. Pero yo tengo esa intención de decir, bueno, si no llega una oportunidad de primera o algo que no me convenza, me voy a dar un tiempito, un año, y ver, probar, ofrecer proyectos, equipos como director deportivo. Porque también me gusta, pero yo en mi casa soy un tipo bien alivianado. ¿Por el lado de inteligencia deportiva o por el lado de...? No, directivo. ¿Dónde estén los putazos? ¿En la cancha o allá arriba? Te comento porque, por ejemplo, un ex Correcaminos también, Carlos Vela, estuvo aquí como delantero. Creo que sí te tocó, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Carlitos Vela se fue a rayados, empezó con inteligencia deportiva y ahorita ya es el director deportivo. Sí, sí. Digo, o sea, ese es el otro camino. Me gusta más la cancha, esa es la realidad. Hoy que estoy acá, digo, gracias a Dios que es sabio y me puso ahí y no en un escritorio. Pero, te repito, yo en mi casa soy el que maneja, el que iba a la despensa con mi esposa. Cuando había que lavar los trastes, pues había que lavarlos. Cuando había que cocinar, había que cocinar. Había que ir por mis hijos, iba por mis hijos. Entonces, me gusta estar mucho en mi casa, mucho, mucho, mucho. Disfruto mucho a mi familia. Ahora que llegué aquí, creo que parte de eso que tanto me gusta, decidí quedarme en un hotel para no sentir el vacío porque me vine prácticamente solo. Mis hijas están una en prepa, la otra en la universidad. Mi hijo está ya trabajando y sus cosas. Y, pues, mi esposa, somos muy hogareños y somos, no nos desprendemos tanto. De hecho, ahora fui con ellos y me los traje al hotel y creo que yo viviendo en el hotel siento como que estoy de concentración, de un partido y no le agarro cariño a una casa. Y, estando solo, creo que me iba a morir de tristeza. Pero, pues, bueno, al final es parte de él. Pero sí, soy muy relajado en mi casa. Ahora, ¿qué dices? ¿Tu hijo juega a fútbol? No, no, no. Él jugó, jugó hasta segunda división. Este, no, él está estudiando, está con sus cosas. Ahorita él está terminando el endit. Quiere ser entrenador también. Y le digo, pues, bueno, hay que prepararse. No pienso regalarle nada. Lo único que puedo hacer por él es ayudarle a que se prepare y que entienda que esto es de trabajo todos los días y dedicarle mucho tiempo. Ya, por último, si pudieras cambiar algo del fútbol, ¿qué cambiarías? Puta nada. Lo dejarías tal cual. Tal cual. Me la he pasado tan chingón. Digo, ha habido momentos dolorosos, difíciles. El día que me retiro fue un día... Digo, no encontré mejor escenario. En mis últimos 90 minutos fue jugando una Libertadores con Cruz Azul contra el Olimpia de Paraguay. Fueron... No encontré mejor escenario porque mi mejor escenario iba a ser... O me iba a retirar en Liga de Ascenso cuando estaba. Y yo dije, no, le agradecí al profe Mesa que me subió. Me puso de titular. Jugué 90 minutos y dije, no hay mejor escenario para ese. Entonces, si pudiera cambiar algo, las decisiones que tomé para no ser considerado en un Mundial, creo que en las otras dos chances que hubo, fue más cuestiones tácticas que la última que yo tenía todo para ir al Mundial con la Volpe. Dejé de hacer cosas y hice tonterías y creo que es lo... Pero, por ejemplo, en el juego, ¿quitarías el VAR, por ejemplo? ¿O lo dejarías? Ah, no, lo quito. No, 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 lo quito. Por más decisiones arbitrales malas y todo. No, muy malas. Que, por cierto, ya te tocó una. No, muy malas porque creo que le quita un poco de esa esencia. Digo, el error es parte del juego. El VAR, no. O sea, el error es parte del juego. Se equivoqué el árbitro. Bueno, se equivocó. O sea, ahora ellos los dirigen desde arriba y están buscando a ver qué ocurrió. Digo, yo que era leñador antes, hoy me echarían siempre. Siempre. De los pisotones, del gancho al hígado, del cabezazo. No, pues yo estaría expulsado siempre. Nos quitaría un poco eso. El VAR, sí, para mí no es bueno. En cuanto a... Digo, tocando el tema ahorita que dijiste, que dije inteligencia deportiva. O sea, ¿qué tanto te manejas por ese lado? Sé que ahora el fútbol ha evolucionado mucho. Y prácticamente buscan toda esa parte de decir, no, este es un lateral derecho, tira tres centros por juego, buenos, cinco malos. No, este no. Este tira diez, pero tira siete buenos. O sea, ¿qué tanto te manejas? No, mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Me gusta ver mucho, analizar y saber con qué me voy a encontrar, qué jugadores. Hay diversas plataformas que te permiten eso. Quieres ver un partido en Kenia y le pones Liga de Kenia, oye, un lateral con estas características, le pones, eliges, ves dos o tres partidos, sí, te convence, no te convence. Porque al final tú también les puedes dar soluciones a tu directiva, y más cuando tú tienes claro tu modelo de juego. Y dices, oye, yo necesito estas características de jugadores. Entonces, y darles opciones, no significa que yo vaya a meterme en las negociaciones porque se presta a decir, ah, el VT trae jugadores y le pagan. No, 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 yo le digo, mira, necesito estas características y listo. Oye, necesito un nueve que no sea tan estático, necesito uno que pique más, que tenga juego asociativo. Están estas opciones que yo vi que a mí me gustan, pero si tú tienes a uno, listo, vámonos. Pero sí es importante. Perfecto. Pues muchas gracias, Pity. Espero que no sea la última. Espero que sea la primera de varias. Eso va a significar que el equipo anda bien, que tú estás bien, que te va bien con Correcaminos actualmente. Ojalá que puedas venir en otra ocasión. Y te agradezco mucho que hayas visitado aquí a Extremo Oportivo. No, encantado de la vida. Gracias por la invitación. Y aquí vamos a andar. Espero que todo vaya bien. Vamos a seguir trabajando para poner al equipo donde merece. Me parece que este es un equipo importante, un equipo que ha tenido grandes resultados. Hay que encontrar el camino, hay que encontrar las victorias para que la afición se identifique con el equipo. Porque una de las metas es ver el Marte lleno. Ojalá que así sea. Ahora que ya bajó lo de la pandemia, es importante que regrese la afición. Pero nosotros tenemos que convencerlos dentro de la cancha. Si nosotros no los convencemos o no les gusta, la gente no consumirá lo del equipo. Pero ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Que poco a poco, en cada partido que tengamos, vaya regresando uno, de uno, de uno en uno. Podemos llenar el Marte. Muchas gracias, Piti. No, gracias a ti. Pues bueno, ya lo escucharon. Piti Altamirano, esperemos que sea la primera parte de un segundo podcast. Y pues no dejen de seguir la actividad de Extremo Oportivo. Pero el segundo que sea con Chévez, no, porque ahora ni agua me dieron. Que pura pediste coquita.